...el caso Próbolo con respecto a lo que va a pasar a partir del próximo día, lunes 5. Sí, porque inicia el primer juicio oral por estos abusos sexuales cometidos contra al menos 27 niños hipoacúsicos allí donde ustedes recordarán, en esta sede de Luján de Cuyo, en el Instituto Próbolo. Bueno, esto comenzará el 5 de agosto, el lunes próximo. ¿Quiénes son, o contra quiénes, los principales acusados? Los cura Nicolás Corradi y Horacio Corbacho y el jardinero Armando Gómez, ¿sí? Esto es según lo confirmado desde fuentes judiciales. La causa está dividida en tres expedientes, por lo que primero se va a juzgar a los dos sacerdotes y al jardinero, luego está previsto un segundo debate oral contra la monja japonesa Kosaka Kumiko y un tercer juicio contra la ex representante legal, ustedes la recordarán, Graciela Pascual y otros 12 imputados. Bueno, esta causa ya tiene a un condenado para ir recordando y repasando lo que ha ido dejando en el transcurso de estos años, el monaguillo Jorge Bordón de 50 años, quien confesó en septiembre del año pasado ser autor de 11 abusos y fue condenado a 10 años de prisión durante un juicio abreviado.